It's a kind of magic, it's a kind of magic Navidad, Navidad, Blanca Navidad Pero mira como beben, los peces en el río It's a kind of magic, beben y beben y vuelven a beber Si me ven, si me ven, voy camino a Belén It's a kind of magic Vamos pastores, vamos, vamos a Belén Jingle bells, jingle bells, jingle all the way It's a kind of magic Noche de paz, noche de amor Todo duerme en berredón Era Rodolfo Herredo, que tenía la nariz Roja como la grana y de un brillo singular Mi burrito sabandero va camino a Belén Si me ven, si me ven, si me ven, eso, eso, eso Era Rodolfo Herredo, que tenía la nariz Roja como la grana y de un brillo singular Mi burrito sabandero va camino a Belén Sacan tu mal, Navidad, Navidad Noche de amor Noche de amor Noche de amor Con el Mago y yo ¡Qué rico! ¡Rap! ¡Los Juanelos son criollazos! ¡Eh, ah, ja, ja! ¡Oh, oh, oh, oh!